La noticia fue confirmada por el legislador Felipe García. El proyecto de asfaltado entre San Francisco de Asís y la zona de Pista Las Lagunas ya tiene fecha de orden de inicio, que terminará con una espera de muchos años para los vecinos de esa localidad en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Vecinos de San Francisco de Daniel Flores y Pista Las Lagunas del distrito de Daniel Flores. Se acabó la espera. Uno de los temas que era un dolor de cabeza desde que iniciamos el proceso de gestión con el anterior alcalde, don Jeffrey, con don Emanuel, era la realización del proyecto de pavimento entre San Francisco de Asís y Pista Las Lagunas. En un proceso sumamente burocrático en coordinación con la dirección jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, fue que finalmente se logró la adenda del contrato para garantizar el 100% de los recursos para la ejecución del proyecto. El día de hoy nos acaban de comunicar que la orden de inicio estará para el próximo 5 de agosto y finalmente lograremos un proyecto de impacto trascendental y ahorrarle la espera que ustedes han tenido por más de 10 años en la ejecución de este crédito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los quiero felicitar por todo el empuje, por toda la paciencia y de verdad desde la Asamblea Legislativa nos sentimos sumamente satisfechos de que las obras se vayan desarrollando en nuestro cantón. La próxima semana sería un día histórico para los vecinos de esa comunidad generaleña que verán como la espera de años para tener una buena infraestructura vial se comience a terminar.